El mexicano Juan Pedro, quien llegó a pesar 595 kilogramos para ser considerado el hombre más obeso del mundo, bajó casi 30% de su peso inicial y ya se encuentra apto para ser intervenido quirúrgicamente. Ya está controlado su diabetes, ya tenemos un buen control de lo que es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tenemos ya también un adecuado control de su presión arterial. Ahora Juan Pedro está preparado para entrar al quirófano el próximo 9 de mayo en las instalaciones del Hospital Jardines de Guadalajara. La primera cirugía será una reducción gástrica y en la segunda operación se modificará su estructura intestinal para que Juan Pedro reduzca su peso y tenga menor riesgo de sufrir infartos. Con información e imágenes de Hugo Pescador, corresponsal en Guadalajara, Notimex.